Lo que necesitamos nosotros como Ministerio, pero aquí a través de las direcciones cuando entraba, es trabajar muy de cerca con la Alcaldía, tanto provincial como los distritales, para poder reactivar, hacer que la reactivación económica que se hace a través de las artes escénicas y los grupos de artes escénicas, grupos musicales, grupos de teatro, de danza. El Ministro de Cultura, Alejandro Neida, en su visita a Fiera con motivo de conmemorarse los 200 años del Grito Libertario, anunció dos grandes proyectos para fortalecer el desarrollo cultural de Piura y promover la economía regional mediante las exposiciones artísticas y las industrias culturales. Señaló que para la restauración de la Casona San Miguel, el gobierno regional de Piura, en el marco del convenio de cooperación interinstitucional, iniciará el 2021 la convocatoria para la elaboración del expediente técnico, con miras a entregar la obra concluida el 2022. Neida manifestó que el Ministerio de Cultura viene trabajando en la elaboración del proyecto de inversión, mejoramiento de servicios de interpretación cultural en el Teatro Municipal de Piura, registrado en el Banco de Inversiones del MEF, con código de idea 102647. Se estima obtener su viabilidad el primer trimestre 2021. Creo que para Piura, que tanto necesita espacios públicos y espacios en los cuales podamos desarrollar las artes técnicas, la propia Orquesta Sinfónica Municipal necesita este tipo de espacios, así que lo que hemos acordado con el alcalde, después de esta consultoría, ver el expediente y tratar de iniciar las obras lo antes posible, ojalá incluso este año, y tener un espacio que podamos entregar a los ciudadanos, digamos, en el marco del proceso de conmemoración del bicentenario, que empieza ahora, por eso hemos venido el día de hoy, pero como termina el año 24, creo que hay un tiempo en el cual podemos trabajar. Lo importante es, digamos, estar de acuerdo, como hemos estado de acuerdo hoy en que hay que trabajar unidos, nosotros del Ministerio de Cultura, Gobierno Central, con el Gobierno Provincial y también con el Gobierno Nacional, con quien también hemos acordado hoy. Las agrupaciones culturales de artes escénicas, música de sus diversos géneros, danza, arte, plástico, entre otras expresiones artísticas, contarán con espacios adecuados para la creación, presentación, circulación y difusión de sus producciones artísticas y culturales, añadió. El Ministro de Cultura visitó Narigualá, donde destacó el papel que pueden cumplir actualmente los monumentos arqueológicos para la dinamización económica del entorno inmediato, tal y como ha venido sucediendo en los últimos años en este importante centro de la cultura Tayán. El titular de Cultura enfatizó que en esta visita a Piura hemos encontrado la mejor disposición de sus autoridades para trabajar juntos en estos importantes proyectos que contribuirán al desarrollo integral, relevando nuestra propia cultura e identidad. Creo que hay que, lo que necesitamos nosotros como Ministerio, pero aquí a través de la dirección de concentrada es trabajar muy de cerca con la alcaldía, tanto provincial como los distritales, para poder reactivar, hacer que la reactivación económica que se hace a través de las artes escénicas y los grupos de artes escénicas, los grupos musicales, grupos de teatro, de danza, de circo, de improvisación, tengan lugares, ojalá que en espacios públicos al aire libre, abiertos, hay que aprovechar el buen clima en una relación con la figura.